Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es Tiempo de Despertar, les saludamos con muchísimo gusto este día miércoles, miércoles 12, ya mitad de semana, casi mitad de mes, felicidades a todos los que cumplen años en este día, les saludamos desde acá, desde la ciudad de Morelia, en la capital de las Canteras Rosas, en la ciudad más bella del mundo, con todo y baches, aunque digan que ya se lo están quitando todavía, le quedan un montón, sí, 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 no, no, dicen que si es la luna, ¿sabe por qué? Por los cráteres, tantos cráteres que ya le van a cambiar a Morelia por la luna, no sé si, Dios le bendiga a usted que ya se despertó esta mañana, levántese con buen ánimo, dele gracias a Dios y dele gracias por este nuevo día y empiece su día levantándose con la condición de hijo de Dios y si usted no lo es todavía, espere lo mejor porque lo mejor seguramente vendrá para usted en esta mañana. Le saludamos pues con muchísimo gusto, mi estimado Felipe, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pastor, pues contento, agradecido con el Señor y bueno, pues dándole gracias a Dios por este nuevo día. Qué bueno que ya está usted también en sintonía con nosotros, le damos gracias a Dios por ello y pues bienvenidos a esto que es Tiempo de Despertar. Así es, Joaquín, ¿cómo estás? Muy bendecido, Pastor, muy buenos días. Buenos días, gracias a Dios por la vida de Joaquín y por la vida de cada uno de ustedes, queridos amigos, sí, tenemos unos números para que nos marque Joaquín. Claro que sí, Pastor, en cabina es el 3-24-44-66 y para mensajes o WhatsApp 44-33-25-05-68, llámenos. Y ya le corrió Sandy para allá, para el teléfono. Huyó. ¿Por qué no nos encomendamos a Dios esta mañana? Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana y te damos la honra, la gloria y la alabanza, la adoración, porque tú has sido bueno con nosotros. Esta mañana venimos agradecidos por todo lo que tú has dado, por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que harás en lo sucesivo. También te damos gracias porque sabemos que de ti proviene el perdón y la misericordia a la cual hoy echamos mano, Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo una bendición por nuestros amigos que están en sintonía ya, Señor, y sobre todo aquellos que se despiertan en una situación difícil. Bendíceles, Señor, y que a través de esta palabra maravillosa que tú tienes, Señor, para nosotros esta mañana, Dios, tú les des fuerza, les des fortaleza, Señor, y les des también la puerta de salida. Pedimos ante todo sabiduría, revelación, entendimiento de lo alto para poder comprender las Escrituras en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, queridos amigos, pues gracias, gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios le bendiga a usted que ya se despertó o que está apenas despertando. Les saludamos con muchísimo gusto, pues, en esta mañana. Y decía yo que a los que cumplen años en un 12 de septiembre... Felicidades. Felicidades. Felicidades a usted. Este... el día de ayer, vi por ahí muchos cumpleaños. Bueno, pues saludos a todos los que cumplieron años. Y los que van a cumplir mañana también se los anticipamos. También se los adelantan. A los que en 13 de septiembre. Bueno, pues Dios los bendiga a todos ellos. Y vamos a la Palabra de Dios allá en el Libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Hasta... pues yo creo que llegamos hasta el 10. ¿Lo tienes ahí? Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle por qué había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pues ahí. Ok. Esa es la historia que usted conoce, la historia de Saqueo, la historia de Jesús, cuando se encuentra en Jericó con Saqueo. Jericó, acuérdese que es una ciudad que está cerca de Jerusalén, hacia el norte de Jerusalén, y que es una ciudad muy importante en la historia del pueblo de Israel. ¿Te acuerdas, Joaquín, cuando habla la primera vez la Biblia de Jericó? ¿Cuándo va la conquista de quién? De Israel sobre la tierra prometida. ¿Quién era el conquistador? Josué. Josué. Acuérdese que es Josué, ¿sí? El que deja a Moisés. Bueno, Dios lo elige a Josué, pero sigue a Moisés, pues. La generación de Josué fue la generación que conquistó la tierra prometida. Por eso decimos, la generación de Moisés es la que saca al pueblo, lo libera, o la que sale, más bien. La generación que sale de Egipto, la salida de Egipto tiene un significado bien importante para nosotros como pueblo de Dios, para nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, o para usted que, aunque no ha creído, está escuchando la palabra de Dios. Entonces, es el tiempo de la salida de la esclavitud, de la salida de la oscuridad a la luz. Y es importante, entonces, que nosotros conozcamos estos antecedentes de Jericó. Jericó fue la primera ciudad conquistada por Josué, por el pueblo de Israel. ¿Te acuerdas cómo fue esa historia? Sí, la verdad que, bueno, es interesante porque nos damos cuenta a través de la historia del pueblo de Israel. Cómo fue, pues hasta cierta manera difícil, porque llegando antes de cruzar el río, bueno, también Dios le da instrucciones a Josué. Sí, lo que yo quiero hacer énfasis en esta, en la historia de Jericó, Jericó era una ciudad amurallada. Era una ciudad muy fuerte. Era una ciudad que parecía imposible de conquistar. Pero Dios siempre tiene, tiene el poder para quitar todo obstáculo delante de sus hijos, delante de su pueblo. Y esto, esto, se acuerda, este, Ram, ¿cómo estás, buenos días? Bien, pastor, estoy poniendo atención. Viene aquí barriéndose el Ram. ¿Cómo estás, Ram? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Le decía yo, este, en Jericó, el muro era muy importante, era para que los enemigos, los conquistadores no pudieran penetrar a la ciudad. Pero llega Israel, Israel ni siquiera hace nada. Y entonces, este, Dios le ayuda a quitar ese, ese problema, ese obstáculo, y el muro se cae solito. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando le dan las vueltas y el montón de vueltas, y era un muro muy grande. Y se cayó, se hundió. Cosas, cosas sobrenaturales, ¿no? Impresionantes prodigios como ese. Bueno, esa ciudad de Jericó, si usted busca allá en el libro de Josué, en el capítulo 6, creo, es el, el, dice, y estaba, dice, de la, de la, de la ciudad, y estaba bien cerrada, ¿se acuerdan de? Cerrada, bien cerrada. Pero bien cerrada, dice, imposible de conquistar, si es en el capítulo 6, ¿verdad? Dice, ahora, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía de ella. Mas Dios dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Yo ya lo he entregado. Le dice, lo que decías tú, este, Felipe, Dios se lo, se, se lo entregó, Dios le entregó, eh, al pueblo de, 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 a Jericó, a, a Israel. Y, y la conquista es relativamente fácil, eh, no es así muy, muy difícil. Sin embargo, este, todo esto es para que nosotros aprendamos. Aprendamos quién es Jericó, porque en Jericó está, 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 lo que vamos, lo que estamos viendo hoy, está la, la casa de, 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 saqueo. Y te acuerdas que otros, otro, otro suceso de Jericó. ¿Quién estaba allí, el ciego? Bartimeo, 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 a la salida de Jericó, ya sin muros, pero estaba a la salida de Jericó. No, y, y, y dice que, dice, era una ciudad, ¿qué? Era una ciudad, eh, sola, era una ciudad asolada, o sea, era una ciudad, eh, no era una, no era una muy buena ciudad. No era una muy buena ciudad. Dice, es más, eh, fue una ciudad maldecida por Dios. Es, es, es lo que estaba recordando ahorita, Pastor, eh, fue destruida Jericó, eh, y después dijo Dios que aquel que la, que la redificara tendría que ser sobre su hijo primogénito, y todas estas cosas, que son parte de lo que podemos mencionar en esto acerca de Jericó. Sí, y, y, pero, pero, ¿por qué fue la maldición? ¿Te acuerdas? Ahora sí me lo agarré, fuera de, fuera de onda. O sea, eh, por haber resistido, sí, por haber, por haberse resistido a Dios, eh, Dios dice, esta ciudad será maldita. Y pocas ciudades Dios, Dios dice tal. Sentencia. Tal sentencia. Vayamos entonces a ver ahora Jericó estaba Aquel Bartimeo Aquel ciego Y estaba sufriendo Tiene problemas Mire, ya estamos llegando Entonces ahora a San Lucas 19 La historia de Saqueo Saqueo Es un publicano Que era un publicano Es un portano Un cobrador de impuestos El coco, dicen El cobrador de impuestos De los más queridos y amados Hoy en día Igual que hoy también O sea, son muy Bienvenidos Los de Hacienda Los del SAT Pero mire Tenían una manera especial De cobrar impuestos Por eso es importante que entendamos Por qué Saqueo No era una persona Muy bien vista Porque al final del versículo Que leíste Y dice En el versículo 7 Dice Al ver esto Todos que murmuraban Diciendo Que había entrado A posar Con un hombre Pecador O sea, el Saqueo Le caía mal A todo mundo Sí Y es que Los publicanos Eran aquellos Cobradores de impuestos Pero eran judíos O sea No eran romanos Y los impuestos Eran para quién Para Roma Para Roma No era para los judíos No era para Israel Era para los romanos Entonces había que entregarles El IVA El YETU El ISR El ISR Y todo Todo Pero Roma tenía Los romanos siempre fueron muy inteligentes en esa área Roma tenía la manera de cobrar muy especial Ellos decían Nosotros vendemos Los impuestos de esta ciudad ¿Sí? Si hay alguien que se encargue De comprar Este Los impuestos de este pueblo Bueno Dice Usted los compra ¿Qué quiere decir al comprarlos? Los recauda Usted los va a recaudar Sí Pero ¿Qué es? No, no Pero era comprar Adquiría Usted compraba El paquete Sí Decía Yo te pago a ti Roma Te pago un millón de pesos Que es lo que va a salir de De impuestos De impuestos Es lo que tú esperabas cobrar Yo te los pago Por anticipado Como el predial ¿Sí? En el primer Porque ya después te lo van cobrando más caro No tiene por qué ¿Verdad? Pues si todavía no Todavía no vives ese Ese tiempo en ese A ver por qué Señores de la presencia municipal Este es una Un reclamo Un reclamo Un reclamo No, no, no No me metas en problemas Es una duda Es una pequeña duda Nada más Ok Sí, sí Entonces Ellos cobraban Así igualito Le cobraban todo Lo del año Por adelantado Y este saco Era uno de esos Publicanos Y pagaba A Roma Ahí está el millón Y entonces Roma Le decía Ok Ahora nosotros Te vamos a dar La autoridad De que tú cobres Los impuestos Cada mes Y entonces El diario Se iba cobrando Los de enero Los de febrero Los de marzo Y ahí va cobrando Y ahora Fíjese Fíjese Qué interesante Frantera Además te vamos a dar El ejército Para que te ayude A cobrar La policía municipal Sí Tú puedes llevarte A unos cuantos romanos Romanos Emperador Es que era para el emperador Guardia Guardia Y entonces A él los llevaba Para cobrar Esa era La actividad Entonces Ah pero Él no cobraba Un millón Él Por todo ese trabajo Así tan grande Y tan pesado Que hacía Se cobraba Cuatro millones Dice O cinco Porque él dice Que les cobraba Cuatro veces más O sea En lugar de sacar Un millón Sacaba cinco Por eso Lo querían tanto Sí ¿Por qué? Porque era un tranza Ellos decían Es que ¿Cómo es posible Que nos cobre tanto Y si Este Del impuesto Igual que a usted Le cobran también Sí Por ejemplo Los Usted va y saca Su licencia de manejar ¿Cuánto le cobran? Un montón de dinero Que no deberían ¿Por qué? No tendrían ¿Por qué? Que le hacen Le dicen El examen médico Aquí se lo cobramos Y yo le dije Pero yo vengo De hacerme un examen médico Y aquí tengo Mi 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 certificado De que De que estoy sano Y bueno Salvo también Sano y salvo Y me dicen No pero usted tiene que Entonces Hágame pues el examen No ¿Qué tal ve? Pues bien Pues ya está El examen Nomás pase a pagar 119 Sí o no Digo Sí o no O sea Uno dice Pero ¿Cómo es posible? No hacen el examen Y si te lo cobran ¿Entiende? Y luego Y luego Y eso Eso no es Lo más Lo único No Le echan más Y por acá Y por acá Y que una licencia De manejar De dos años Te cuesta 3 mil 5 mil pesos Dices No es posible Y así estaba Así estaba El pueblo De Israel No es posible Y todavía Nos ponen Saqueos allí O sea Gente de nosotros Es la que te cobra Sí Y además Son creo Como los más Más malosos Igual Míjate Un día Este Me toca llegar A una ciudad De los Estados Unidos Y Bajas del avión Y al bajar del avión Te esperan Luego Luego Ahí Haga la fila Por aquí Saque su pasaporte Y te dan Dos hojitas más Y Ya les debes haber llenado Porque Ahí te las van a quitar Y luego Te toca Que te atienda Un ¿Cómo se llama? Alguien del De este De los Estados Unidos Pues Pero no sé De aduanas Alguien de aduanas De migración Te reciben Y Y resulta Que a mí Me atiende Un paisano O sea O sea Tan Tan Se ve Y se notaba Que era paisano Que traía una N En la frente De mexicano No De nopal Bueno Entonces Este Y él Me atiende Y me dice ¿A qué van Yo a los Estados Unidos? Y le dije Mira Yo no entendré Otro inglés Pero Y entonces Me trata Mal Me trata Mal Los mismos De la misma Raza Nos tratan Mal En Estados Unidos Los cocos No No creo que sea La gran mayoría Pero algunos Así son A sus mismos Paesanos Saqueo era de esos Por eso Saqueo No No calificaba Pues para ser Un Un Este Un hijo de Dios Para ser Para Para ser Parte de la familia De Dios Pero Dios tiene Un propósito Dios tiene un propósito Y Dios tiene misericordia Dios tiene misericordia Usted y yo No calificábamos ¿Sabe por qué? Porque antes de conocer a Cristo Éramos cocos Voy a una pausa Y regreso No le cambie Dios le bendice Fuente de vida Impactando al mundo Con el amor de Dios Una iglesia diferente Para gente diferente Amaneceros Con tu gloria Ven, acompáñenos a nuestras reuniones Estamos ubicados en Calza de la Huerta 2273 Jueves, seis de la tarde Y domingo Diez de la mañana 12 del día Y seis de la tarde Lo mejor Está por venir Fuente de vida Ya es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Continuamos 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 queridos amigos Dice este canto Mi Señor Cuando nosotros Cuando nosotros Reconocemos Dice 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 Pues yo había Escuchado esto Pero Pero hoy Dios está hablando A mi corazón Y no es que sea el pastor No es que sea el doctor O Felipe No, no Es el Espíritu Santo El que le hace entender Hoy la palabra de Dios Cuando lo entendemos Cuando lo entendemos así El hijo del hombre Así le llama San Lucas El hijo del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Los perdidos Somos aquellos Que no hemos conocido a Dios Que no hemos reconocido El señorío de Dios Le dije Mi Señor Que no le hemos dicho Señor Si Ven a mi corazón Tu mandas en mi vida Y muchas veces No le reconocemos Por egoísmo Por orgullo Por soberbia Por desconocimiento Vaya también Por ignorancia pues Pero la palabra de Dios Dice en 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es O sea Dios nos hace Nuevos Esta es la La historia De Jacob De este Perdón De Saqueo Saqueo Es hecho Una nueva criatura O sea La verdad La primera A todo el mundo Le caía mal El cobrador De impuestos Este Yo no sé Cómo estaba casado Bueno Es que también La lana Compone La lana Como dice Cartera Mata carita Bueno Si es cierto Pero fíjese Fíjese la historia Dice Que Que este Saqueo Dice Se puso de pie En versículo 8 Saqueo se puso En pie Y dijo al Señor He aquí Señor Fíjese Ese es lo que He aquí ¿Qué? La mitad De mis pies No, 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 no He aquí Señor Señor Le reconoce Como autoridad Le reconoce Como autoridad Él siendo Una autoridad Allí Porque además No solamente Tenía La La Este La prerrogativa De cobrar los impuestos Sino que además Tenía lana ¿Sí? Y tú sabes Que el que en el pueblo Tiene la lana Y además Tiene la autoridad Invocable Exactamente Ahora Se encuentra Con Jesús El encuentro Con Jesús No fue fortuito Es decir No fue casual ¿Quién lo planeó? Jesús No Sí, bueno Sí Jesús Pero Pero ¿Y quién se dispuso? ¿Quién dispuso su corazón? Saqueo Saqueo Pero realmente Como dice Joaquí Quien planeó Todo esto Es Dios Es Jesús Porque él Aunque el otro Se da cuenta Que va a pasar por allí Y él es el que Se sube al árbol Jesús Le dice Ey Saqueo ¿Qué es allí? Y dice ¿Cómo es que sabía? Entonces es que acababa De leer el periódico ¿No? De ¿Quién era allí El mero, mero ¿No? Y este Y le dice A Saqueo Bájate de allí Porque ¿Qué? Le dice Me es necesario Es necesario Que yo vaya a tu casa ¿Cómo está eso de que es necesario? Que debe de acontecer Ese hecho ¿Sí? Lo que le está diciendo Mira Mira Saqueo Hoy Ha llegado la salvación De hecho le dice así Hoy ha llegado la salvación A tu casa Es necesario Para que tenga la salvación Que yo entre No solamente No, no es a tu casa Es al corazón Cuando se refiere a tu casa Es Que le está tocando A la puerta del corazón Lo que yo le estoy diciendo A usted Querido amigo O amiga Que me está escuchando Esta mañana Que por primera vez A lo mejor Nos está escuchando Y dice Qué interesante O qué Oye Si yo no me lo sabía También puede decirlo ¿No? Pero yo le digo En el nombre de Jesús Que esto Es para usted Probablemente usted Hasta dice que es cristiano Tantas veces Es más Hasta va a una iglesia Y Y usted Dice Yo ya conozco Tengo muchos años Sí Pero le ha reconocido Como Iglesia Saqueo Como Señor Mi Señor ¿Sí? Y Y El problema El problema es que Según eso Decimos que Si le reconocimos Porque si Hicimos una oración O porque nuestra abuelita Nos llevaba de la mano A la iglesia No 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 es No es por eso Es por qué Porque necesita uno Tener un encuentro personal Con Dios Y eso es lo que Jesús Predispone Para que Saqueo Se prepare Para que se encuentre Y ese encuentro Con Jesús No quiere decir Que te vas a pasar Tres días allá Encerrado Y este Y haciendo un inventario De todos Estos No, 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 no Esos famosos Encuentros Irreativos Espirituales Que no tienen Ningún fundamento Bíblico Aquí está Mire El encuentro Es personal Punto Y ya se acabó Y si fue a su casa Si fue a su casa ¿No? ¿Qué dice el versículo 8 y 9? Léemelo 8 y 9 Dice Entonces Saqueo Puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor La mitad de mis bienes Doy a los pobres Y si en algo He defraudado a alguno Se lo devuelvo Cuatruplicado Jesús le dijo Hoy ha venido La salvación A esta casa Por cuanto Él También es hijo De Abraham O sea Está refiriéndose A Saqueo Él también Es hijo de Abraham O sea Tú también Eres Una criatura De Dios O sea Jesucristo Murió por ti Y por mí O sea Todos tenemos Acceso A la salvación Y le dice Está bien Señor Pero yo voy a Regresar Este Dice La mitad de mis bienes Se la voy a dar A los pobres Wow Todos los pobres Se apuntaron Fueron Hacer la lista Ahí en Prospera Y todas las No amados Le dijo ¿Qué le dijo Jesús? Espérate Saqueo Yo no te estoy Pidiendo eso Yo vengo aquí Para que tú Tengas vida Y vida En abundancia El plan De Jesús Es perdón De pecados Es el perdón De los pecados Él está hablando De restituirles No, no, no Tan es así Que Jesús Ni siquiera Le dice nada Le dije Porque ahí Ahí es donde Le hubiera estado Ok Regresales a toda Su lana No Jesús le dice No Mira Tus pecados Son perdonados Y son olvidados Porque son echados Al fondo del mar Eso hizo Jesús Con los pecados De cada uno De nosotros Y es lo que puede hacer Esta misma mañana Con los suyos Querido amigo O amiga Él se olvida De todos Sus pecados Se los perdona Primero Si Perdón De pecados Le quita La culpa Porque Porque lo que tenía Era culpa Aquí Fíjese Por eso Por eso Si Por eso Dice Es que Yo me siento culpable Yo voy a pagar A los pobres Pues a los Todos A los que había dejado Pobres Si es que Reconoce Que Pues al momento De cobrar impuestos Se le pasó La mano Y aquí lo que busca Inmediatamente De que viene El encuentro con Jesús Hay un corazón Transformado Porque luego Como bien dice Hay un principio De restitución En este versículo Para devolver Todo aquello Que había Hecho mal Pero Jesús No le está pidiendo Es más Ni se lo pide No Ni se lo pide Porque ahí llega Cuando Jesús Hubiera podido decir Ok Órale Ya Y después Vienes para No Le dice No Es como una consecuencia Del encuentro con Dios Si O sea Dios No te mandó Restituir Ni a usted Ni a mí Porque mire Muchas veces Este Y no estoy hablando De dinero Estoy hablando Por ejemplo De alguien Que Que vivió Una vida Media especial Y Se divorció Se casó Se casó Con otra Y Y usted Ahora le reconoce A Cristo Jesús Y Y Muchas veces Cuando no se tiene Es esta doctrina Bien establecida Le dice Ya están casados Sí pero Ve pídele perdón A la Y la otra Ya está casada Por allá También O el otro Ya se casó Entonces Que vas a andar Haciendo Moviendo Todo eso No No Dios No es así Dios dice Mira Tus pecados Te son perdonados Yo he venido A buscar Y a salvar Lo que estaba perdido Sí El plan de Dios Para ti Querido amigo Esta mañana Es que Si tú le reconoces Como reconoció Saqueo Y le dijo Señor Señor Quiere decir Tú mandas en mi vida Señor Yo hasta aquí Se lo dijo Verbalmente Yo he sido Una fichita Y le dijo Jesús No No hace falta Que me lo digas Todo el mundo Sabe aquí Y le dice Bájate Porque yo quiero Yo quiero Que tú te bajes De tu caballo Yo quiero que tú Te bajes De tu De tu orgullo De tu soberbia Y que me aceptes En tu casa Hoy Yo quiero Entrar a tu casa Yo quiero Ir a tu corazón Es el mensaje De esta mañana Si usted Lo capta Usted tiene La bendición Porque Dios Es un Dios De misericordia Es un Dios De amor Que fue a la cruz Por amor a usted Y por amor a mí Y no hay Acepción de personas Se lo dije Hace un momento Y no es Que se va a cambiar De religión De religión Se lo digo Sinceramente No es que tenga Que cambiar De religión Es que tiene Que dejar La religión Si Porque la religión No te salva Lo que te salva Es la relación Con Cristo Jesús Una relación El amor Dije Algunos No todos Son los saqueos No, no, no Gracias a Dios Por la misericordia De Dios Porque Él Ha propuesto Él nos ha Dado una oportunidad Esta mañana Yo espero Que usted nos las aproveche Y pueda decirle Señor Jesús Yo te recibo En mi casa Y en mi corazón Dios le bendice Voy a una pausa Y regreso No le cambie Tiempo de despertar Volvemos Fuente de vida Impactando al mundo Con el amor De Dios Una iglesia Diferente Para gente Diferente Ven Acompáñanos A nuestras reuniones Estamos ubicados En Calza de la Huerta 2273 Rueves 6 de la tarde Y domingo 10 de la mañana 12 del día Y 6 de la tarde Lo mejor Está por venir Fuente de vida Ya es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Continuamos 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 Queridos amigos Muy buenos días Gracias a Dios Por sus vidas Esto es tiempo de despertar Les saludamos Con muchísimo gusto A usted Que le decía Yo cumpleaños Usted que nos está Escuchando ahí Todavía en camita Gracias a Dios Por sus vidas Tenemos saludos Felipe Si vamos a saludar Ángel Sotero A su familia También Ángel Guadarrama Y a la doctora Rosy Andrea Arias A Dani Cázares Y a Fernando A Carmelita López Y a Carlos Martínez Y a Roberto Roque Muchas gracias Por escucharnos En esta mañana Tienes a quien saludar Claro que si pastor Saludamos a Héctor Que esta mañana Que esta mañana Usted se levante Con buen ánimo Dándole gracias a Dios Por este día Y no se le olvide Que tenemos una fiesta Este Una fiesta patria Este 15 de septiembre O sea el sábado Sábado ya Este sábado Sí Una tarde mexicana No es noche mexicana Porque No queremos exponerle Pero tarde mexicana Y bueno desde el mediodía Sí A las 12 del día Este Se supone Que va a ser Desde las 12 del día Una comida Cena Yo no se que No creo que Comida y cena Comida y cena Antojitos mexicanos Por ahí Este Alimentos Bastante accesibles A buen costo A buen precio Y sobre todo Muy sabrosos Gracias ¿Por qué? Porque quien cocina allí Pues son Gente pues Que si sabe cocinar La verdad es que sí Este Y le invitamos a que usted Se dé una vuelta Venga Y disfrute De la convivencia De estar con nosotros Si ya ha ido a Fuente de Vida Y ya tiene rato que no va Pues véngase Hay que aprovechar Será un gusto Saludarle Personalmente allí Este A usted Véngase Con Con hambre Para comprar ahí Para Para Y luego también tiene una Una Tómbola Una tómbola En la que Van a Van a Poner algunos premios Muy especiales Sí Y me estaban Me estaban diciendo Que ¿Qué? Que un Refrigerador Un refrigerador Una lavadora Un Microondas Bueno Dentro de las cosas Pero Pues no sé Creo parece que todo tiene Todo tiene Todo boleto tiene premio Ah Está bueno Está bueno Esas son las tómbolas Que me gustan ¿Sabes por qué? Porque yo soy malo Para sacar mi premio No y aparte ¿Sabes qué pastor? Estaba viendo el día de ayer Estaban muy bonitos Todos los regalos La verdad Son bastantes regalos Que va a haber Qué bueno Qué bueno Pues ojalá Este Nos puedan acompañar Queridos amigos ¿Dónde va a ser? Estamos Ahí en la congregación En Fuente de Vida En Calzada La Huerta Dos mil doscientos setenta y tres Ahí en el fraccionamiento Los Pinos Bueno Lo puedo ubicar Estamos casi frente A la Coca-Cola Así allá Por la calzada La Huerta En la salida Pazcuero Alguien me decía Más allá del Shangari No Más para acá Antes Antes del Shangari Donde está el centro comercial De La Huerta Está ahí Walmart Está Cinepolis Está en Este Chedrawe Suburbia Por el lado donde está Suburbia Dos cuadras A dos cuadras De donde está Suburbia Ahí estamos Así que ya Más orientación Pues ya Solamente Este Como se llama El GPS Es el que le da Más orientación Pero Es fácil llegar Es fácil Y además Está muy comunicado Hay muchas combis Que pasan Vienen y van Por ahí Así es El transporte Está muy Muy fluido Por ese Por ese lugar Y bueno Hay diferentes Podríamos mencionar La combi Paloma Azul Las que van a Tenencia Morelos A Santiago Undameo La verde La rosa Bueno La morada La morada También La naranja La naranja Naranja 1 Naranja 2 Limón partido No Ya no Ya no Le seguimos Ese es otro No hay limón Partido Le estoy dando Una idea Limón partido Para el Pozolito Un abrazo Que yo te pido Sí, sí, sí Dios les bendiga Les invitamos Pues para que este Sábado Estén con nosotros Pero mañana Tenemos reunión También Sí, pastora Desde las 6 De la tarde Estamos ahí En Calzada La Huerta Precisamente Y bueno Le hemos llamado Tarde de Milagros Donde la presencia De Dios Se manifiesta A través de la adoración Recordando Primeramente Que la palabra Dice que donde Están dos o tres Congregados En su nombre Ahí está Él en medio De ellos Pero también La promesa Que dice Que Dios habita En medio De la alabanza De su pueblo Entonces nos reunimos Ahí para alabar Para adorar A nuestro Dios Y Él se manifiesta Se manifiesta Su presencia A través de milagros Y prodigios Que está haciendo Así es Grandes Grandes milagros Y señales Que Dios Está haciendo En medio De su pueblo La Biblia Dice muy bien Allá En el libro De San Marcos Si usted se acuerda Del libro de San Marcos En el capítulo 16 Que es el último De los capítulos Del libro De San Marcos Dice Le voy a leer Este versículo Del 19 Y el 20 Del capítulo Dice Bueno Del 17 Dice Y estas señales Seguirán ¿A quién? A los que creen A los que creen Estas señales Seguirán Los milagros Van a seguir Usted tiene fe Véngase Ya tiene la fe Cristo Jesús Hará el milagro En su vida Dice El versículo 19 Y el Señor Después que les habló Fue recibido Arriba en el cielo Y se sentó A la diestra Del Padre Y ellos ¿Quiénes son ellos? Los discípulos Los discípulos Los apóstoles ¿Qué dice? Saliendo ¿Qué hicieron? Predicaron En todas partes Predicaron ¿Qué es lo que Predicaron? La palabra de Dios Lo que estamos Haciendo hoy aquí Estamos predicando La palabra de Dios Y ayudándoles El Señor ¿Quién les ayudaba? El Señor ¿Quién cree que nos está ayudando hoy? Dios Y el día de mañana También A la hora De la reunión De las seis de la tarde Ayudándoles El Señor ¿Qué dice? Con la palabra No, 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 no Confirma Confirmando Confirmando La palabra A ver, espéreme 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 Póngame atención aquí Porque esto es clave Dice Confirmando La palabra ¿Qué quiere decir eso De confirmando la palabra? Respaldando La palabra ¿Cómo? ¿Cómo la respaldaba? ¿Con qué? Con las señales Que le seguían Con los milagros Que seguían ¿A quién? Dice Que la seguían ¿Quién es la? La palabra Sí, sí, sí Quiero que usted vea bien Claro Ahí está Claro Dice Dios confirmaba Porque quien hace los milagros Es Dios Sí No, no, no No es el agua de Tlacote Ni la arena del desierto Del Sahara No, no, no Nada de eso No, no, no Ni las estrellitas de la cruz Nada Nada de eso Nada de astillas Nada de Rosa de Sharon Nada de eso Aceites ungidos Y las arañas fumigadas Tampoco ¿Qué entonces qué es? La presencia de Dios Él hace los milagros Cuando se predica la palabra Porque a la palabra Seguían los milagros Por eso le creemos Estas señales seguirán A los que creen esto Y yo estoy seguro Y yo estoy seguro Que si usted Tiene una necesidad Un problema Y tiene fe Y escucha la palabra Y se reúne con nosotros A orar Y aclamar a Dios Estar en medio De la presencia de Dios Él Él es el que va a hacer El milagro No, no, no Es el pastor No es Felipe No, no, no No es nadie De nosotros Es Dios El que hace los milagros Quiero que quede bien claro Porque luego Hay Un día se presentó conmigo Oiga No me contrata ahí En su iglesia Porque yo soy sanador ¿Sabe qué? Ay, santo Dios Me dio escalofrío Sí, sí, sí Y comezón en la cabeza Dice Quítate el piojo de aquí Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque eso no es cierto Y usted lo ve En la televisión Y llaves Que abren Y cierran puertas Ya sabemos Que pasan las llaves Y allí Cierran puertas De la prosperidad Y la bendición Hombre No se crea De esa gente Son estafadores Ladrones Que han convertido En cueva de ladrones La casa de Dios Lo dijo Jesús Sí, ¿no? Sí Entonces Entonces Por eso es importante Que usted Crea Y escuche La palabra de Dios Y lo que hoy Ay, santo Dios Ya se está acabando Y lo que hoy Dios Nos está hablando Es maravilloso Jesús Viene A encontrarse Con usted Y Él Es tan hermoso Que dice Deja que yo Pase a tu casa Déjame entrar A tu corazón Porque si yo Entro a tu corazón Tu vida puede ser cambiada La vida de Saqueo Después de eso No se sabe Qué pasó Pero Seguramente Fue otra persona Porque la Biblia Dice De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Nueva criatura es Y usted Está en Cristo Cuando Cristo Está en usted Y usted Es una nueva criatura Por eso esta mañana Yo oro al Señor Para que Él Le bendiga Y de una manera Sobrenatural Hoy usted pueda recibir El poder de Dios En su corazón Es decir El Espíritu Santo Padre de los cielos Y de nuestro Señor Jesucristo Dios de toda gloria Que hiciste los cielos Y la tierra Bendice Hoy Señor Con tu presencia Cada uno De los radioescuches Señor Aquellos que están Que están sintonizando La palabra esta mañana A través de la radio O aquellos que La escucharán En tiempos Diferidos Señor A través de las redes Bendícelos A todos ellos Señor Con tu presencia Con tu amor Y tu gracia Abre puertas De bendición Para ellos Y la mayor De ellas Que sea la salvación El milagro Más grande La salvación De cada uno De nosotros Señor Te agradecemos Por lo que tú haces Por lo que harás En los próximos días Meses Y años Bendícenos A todos Te lo pedimos En el nombre De Jesús Amén Mi estimado Felipe Nos despedimos Bendiciones para todos El día de mañana Dios mediante Por aquí estamos Nos vamos Joaquín Que tenga muy bonito día Dios los bendiga Dios es bueno Recuerden Y al que cree Todo es posible Ore por nosotros Que nosotros oramos Por usted Y si Dios pone En su corazón El deseo De apoyar Este ministerio Económicamente Hágalo Nosotros Si se lo decimos Claramente Tenemos necesidad Si ¿Por qué? Porque hay que pagar Este ministerio No es gratuito Y no tenemos Apoyo De los Estados Unidos Como alguien dijo Es que a usted Los patrocinan Los gringos No es cierto No nos patrocina ¿Quién? Dios Sí Porque nuestro socorro Viene Del Señor Que hizo los cielos Y la tierra No viene De los gringos Dios usará A usted Querido amigo A usted Querida amiga Que nos está escuchando Para apoyar Este ministerio Y seguir adelante Tenemos un número De cuenta Sí El número de cuenta En Banamex Es 542 40115 Banamex 542 40115 Y HSBC 404 524 1882 Dios te bendiga Sea feliz Sonría La vida es bella En Cristo Jesús Hasta mañana Por hoy Es tiempo De hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo De despertar Por ahora Damos fin A nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espera La paz Es tiempo De despertar De despertar